Y en lugares, lo que necesites totalmente sin costo, registra tu primera tarjeta Mastercard y recibe un bono de bienvenida, así que descarguen ya, cash Atención, viene, vos te has hecho famosa con Zully, con la famosa ruleta regalona La ruleta regalona es famosa por HCH, papucho Así es, la ruleta regalona de HCH Atención, vamos a ver, ¿quién quiere premios? Ah, perdón, yo no te voy a decir, papucho, el compañero Lampau, ¿me ayuda, por favor? ¿Por qué? ¿A mover la ruleta? ¿Me ayuda a pasarla al centro, por favor? Yo te ayudo, ¿verdad? Un poquito, compañero, gracias ¿Por qué está enojada, Milagro? Ahí nomás, compañero Lampau ¿Está enojada, Milagro? No, yo tengo por qué enojarme, yo No está celosa No tengo por qué enojarme Hay una canción que dice Tóxica Así me gusta No tengo por qué, yo no voy a perder mi paz de enojarme por cosas que nada que... ¿Pero qué te he hecho, Milagro? Nada ¡Ese chupete! ¡Ese chupete es el responsable! Mejor, vamos a regalar premios, señores Que gracias a nuestros patrocinadores para nuestros televidentes Miren, ¿qué? ¿Qué cocinando estaba? Que la crean... Bella, ¿cuál es su nombre? María Cinto Hernández María Hermosa Usted gira la ruleta y el premio que le salga ahí es suyo Solo tiene opción de girar una vez Dele Dele a la ruleta Dele Atención, Tomito, movido a la ruleta Vamos a ver ¿Qué es premio? Se lleva mucha atención Atención, atención Atención Mucha atención Se paraliza la ruleta Y se lleva premio de... ¡Claro! En este momento le van a transferir 500 lempiras en su terrecarga Oye Mira, muchas felicidades Véngase por acá Aquí nosotros le vamos a pasar con nuestro amigo representante de Claro Para que le transfiera una recarga de 500 lempiras Muchas felicidades Que vamos a la siguiente participante Véngase por acá